¡Ay! ¡Listo! ¡Qué amable! De nada. ¿Es su mujer? No. Todavía no. Pero muy pronto. Gustavo, encontré la clave para decodificar algunos archivos. No te puedo decir más. Comunícate conmigo en cuanto leas este mail. A la hora que sea. Te adoro. Susan. ¿Se me hace tan raro verte llorar? Tú que siempre fuiste la fuerte. ¿Qué va? ¿El fuerte siempre fuiste tú? Oye, Celia. ¿Tú te acuerdas que cuando íbamos en la primaria había un niño que siempre me pegaba? Y que me robaba dinero. Ahí me daba pena que alguien se fuera a enterar. Pero bueno, alguien te llevó el chisme y... me acuerdo perfectamente de tu cara cuando lo enfrentaste a la salida. Ahí estabas paradita con tus zapatitos de goma y el treinta centímetros más alto, muerto de la risa, cuando, ¡pum! le diste una trompada que lo derribó por el árbol. Cuando pienso en esa época, tu mirada de furia y tus palabras son lo primero que viene a mi mente. Vuelvete a meter con mi hermano y yo voy a desaparecer a toda tu familia. Desde entonces nadie se metió conmigo. Celia, yo entiendo que tú y Mateo tienen todo el derecho para ser felices. Pero sin mentiras. De frente. Asuman la responsabilidad de sus acciones. Tienen que hablar con mi nena. Lo más honesto que pueden hacer Mateo y tú es sencillamente decirle la verdad. Doctor. Muy bien. Acaba de llegar mi amuleto de la suerte, señores. Hermosa, ven para acá. Si no les importa, me gustaría compartir la mesa con ustedes. Por favor. ¿Ya se iba? Sí, ya. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Fichas, por favor. Veo que le gusta apostar fuerte, señor Velasco. Así es. Digo, ¿para qué es el dinero si no es para divertirse? ¿Le parece, señor...? Benítez. Patricio Benítez. Reparte. Vamos a ver a quién le trae suerte esta hermosa mujer. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Siguen adentro? No. No, vamos a esperar. Las órdenes son claras. No vamos a intervenir. ¿De acuerdo? ¿Qué haces aquí? Sabes muy bien todo lo que estoy poniendo en juego al venir aquí. Pero te voy a ayudar. ¿Cuál es el trabajo que quieres que haga? ¿Por qué estás tan seria? ¿Mmm? ¿Por qué estás tan seria? Ya, deja de pensar que Tony se va a hacer daño con el coche, mujer. ¿Te vas a volver loca? ¿Mmm? ¿Mmm? Debo... Déjame consentirte un rato, ¿no? ¿Mmm? Vas a ver cómo hago que se te olviden todos tus problemas. ¿Qué te pasa, eh? Tony llegó con el vidrio del coche roto. ¿Qué le pasó? No sé. No me quiso decir. Después vino Claudia y la trató muy mal hasta que la corrió. Se encerró en su cuarto. Lleva horas encerrada. No ha salido ni siquiera a comer. Para mí que se metió algo. ¡Antonio! ¡Abre inmediatamente la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Cómo estás subiendo? Ven aquí. Y te pedí responsabilidad, muchachito. Ya veo que me equivoqué, ¿verdad? Que no eres un hombre. Sino un niñito egoísta. Te voy a hablar claro por última vez. Vas a disculparte con tu mamá. Y con Claudia. Y si vuelve a pasar algo así... Voy a encontrar al que te vende esa porquería. Y los voy a meter presos a los dos, ¿me oíste? Discúlpate con tu mamá. Discúlpate, no te escucho. ¡No te escucho! Discúlpame. Muy bien. Ya. Ya, siéntate. Vamos. Vámonos. Vamos por primero. ぶ病. No te escucho. No te escucho, mano. Sí, vámonos. Ciudad Se te va a cambiar la suerte Gustavo Y ahora si te cambio la suerte Muy bien Mil Mil Más otros mil Dime dos por favor Pago Muy bien Escalera ¿Qué tienes tú? Señores Gracias señores Me retiro Suerte Feliz noche Parece que los dioses del azar Están estando Yo sabía que mi boleto no me iba a fallar ¿Están locos? No puedes seguir ganando de esa manera Gustavo Están empezando a sospechar Que le sigas Que le sigas Dale, dale, dale Mateo Está bien Pan Quince mil Dame quince mil A Tercia de doces B Par de reyes No está nada mal Esa es la señal, vamos Vámonos No nos pueden descubrir aquí Vamos Vámonos Vámonos De dos Patricio Creo que tu par de haces No tiene nada que hacer con el fule Es un tramposo Te vas a morir Tranquilo Me tomaste por asalto Me despojaste del dolor Este amor es un milagro